yo sé este es otro vídeo de pokemon go este es jose y comparto contigo un truco que me ha ayudado a avanzar rápido en los niveles este truco lo he aprendido de otros jugadores que tienen niveles más altos el nivel que tengo actualmente es 10 en el momento que hago este vídeo y te mostraré cómo avance hasta el nivel 13 en menos de 30 minutos la clave está evitar evolucionar y darle poder a los pokemon cuando tenemos un nivel bajo lo que debemos hacer es enfocarnos en capturar la mayor cantidad de pokemon posible no importa que sean los mismos pokemon si tienes muchos pokemon repetidos entonces deberías transferirlos al profesor y de esta forma vamos a aumentar la cantidad de caramelos para poder evolucionar los pokemon después de la lista de pokemon capturados enfócate en tres que sean los más repetidos y que necesites menos cantidad de caramelos para evolucionarlos en mi lista de pokemon capturados los más repetidos son los piggies los ratatas y los whitley y para evolucionar esto solo necesito 12 caramelos entonces una vez que ya tienes una cantidad alta de caramelos pones a funcionar el huevo de suerte este huevo de suerte solo funciona por 30 minutos durante este tiempo enfócate en evolucionar todos los pokemon que has seleccionado de tu lista cada evolución que hagas durante estos 30 minutos el juego te dará el doble de experiencia y con esos números podrás llegar más rápido al siguiente nivel este tip también me ha ayudado bastante a aumentar el rendimiento de la batería y es desactivar el permiso al juego para que utilice la cámara gracias por ver este vídeo este juego es divertido si lo estás jugando y tienes algún otro truco compártelo con la comunidad en los comentarios me puedes seguir a través de las redes sociales y nos veremos en la próxima